¡Mamita! 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 Bailen mi guaguancón, este lo dedico yo, bailadores mi ritmo le llaman pa' que bailen sabroso. Bailen mi guaguancón, este lo dedico yo, se lo dedico a todos los trabos que se creen composición. Bailen mi guaguancón, este lo dedico yo, él y le presto con este ritmo y se lo dedico yo. Bailen mi guaguancón, este lo dedico yo, mira te juro que te lo dedico. Música Bailen mi guaguancón, este lo dedico yo, bailadores mi ritmo le llaman pa' que bailen sabroso. Bailen mi guaguancón, este lo dedico yo, bailadores mi ritmo le llaman pa' que bailen sabroso. Bailen mi guaguancón, este lo dedico yo, bailen mi guaguancón, este lo dedico yo. Ahoh! 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 Gracias.